...de reinado de nuestras festividades en el 20 de enero, festividades 2020. Yo quiero que a ella me la reciban con un gran aplauso, que se ha esperado con todo su equipo de trabajo por desarrollar diferentes eventos a la altura de nuestras fiestas. Así que, Simena, buenas noches. El público del Parque Comercial Guacarín, ¿qué espera? Muy buenas noches. Definitivamente para mí es un placer reunir a todas esas niñas que alguna vez fueron rey. Nosotros el año pasado hicimos una integración con reinas centrales de todos los años. Y se me ocurrió nuevamente reunir a las reinas infantiles a revivir una vez más todo ese reinado hermoso que cada una tuvieron. Y por eso le denominé Un Sueño Se Hizo Realidad. Y fui reina. Así que, primero quiero darles las gracias. Yo sé que ha sido difícil reunirlas porque no solamente viven en Cicereo, sino también viven en Barranquilla. Solamente me faltó Natalia Guarnizzo, que vive en Bogotá. Pero ella, por supuesto, le mandó un saludo enorme a todas. Y a todo el público cincenejano, que desgraciadamente no pudo desistir. De todas maneras, van a conocerlas nuevamente, sobre todo por el transcurso de los años. Van a ver hasta las transformaciones de cada una de ellas. Entonces, primero que todo, quiero darles las gracias, bienvenidas. Este es un evento de ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias. Les mando un beso enorme. Muchas gracias, Simena. También a todo su equipo de trabajo que, como dije anteriormente, se han esmerado por el desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con el reinado, relacionadas con nuestra fiesta del 20 de enero. Ser reina es un sueño de toda niña, sin excepción alguna. La diferencia es que algunas lo manifiestan y otras lo guardan en su interior. Pero no hay niña o mujer alguna que al de pasar una reina no la admire. También ser reina es despertar los sentimientos de la gente, al igual que las emociones. Pero ser reina del 20 de enero es la alegría y orgullo más especial del mundo. Simplemente por el solo hecho de bailar un fandango en la calle con todo el pueblo cincenejano. Son algunas de las palabras que reflejan el sueño que muchas de ellas tuvieron cuando niñas y que han logrado cristalizar a lo largo del desarrollo de las fiestas del 20 de enero. Vamos a disfrutar, vamos a deleitarnos con el baile del fandango, inicialmente de nuestras bellezas que nos representan en esta edición 2020 del reinado de nuestras festividades. Voy a llamar inicialmente a la reina infantil de nuestras festividades del 20 de enero 2020. Se llama María José González Vergara. La reina infantil de nuestras festividades del 20 de enero 2020. Con este aplauso para María José González Vergara, reina infantil de nuestras festividades. Buenas noches, reina. Bueno, buenas noches a todos los presentes aquí. Primero que a todos les quiero dar muchas gracias a todos ustedes por estar acá acompañándonos. Y también muchas gracias a Guacarín por hacernos esta grandiosa invitación acá. Y muchas gracias a todas las reinas que estuvieron representando a Cincelejo por muchos años. En verdad es un honor para mí estar aquí nuevamente en otro evento. Les quiero agradecer por que cada una de ustedes en su año representaron a Cincelejo con la mayor alegría. Con el amor y pasión que nosotras las reinas le debemos tener a nuestra cultura. Por enseñarles a las demás personas lo grandiosa que es nuestra tradición Cincelejana. Muchas gracias. Lo que yo siempre voy a decir es que una reina no solamente va a estar por ese año, sino que siempre va a estar en el recuerdo y en la historia de Cincelejo. Así es, así es. Muchas gracias, reina. Muy amable. Vamos a invitar ahora a la reina central de nuestras festividades del 20 de enero. Se llama María Karina Guerrero. Y quiero que ustedes la reciban con el gran aplauso que ella merece. Porque ha desarrollado o está desarrollando un papel fundamental, un papel hermoso con nuestras fiestas. Y es el de irradiar de alegría, contagiar alegría a propios y visitantes en esta fiesta del 20 de enero 2020. Reina, buenas noches. ¿Cuál es el saludo que tienes a esta hora para la gente que nos acompaña en el Parque Comercial Guajara? Bueno, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta linda noche de reinas infantiles. La verdad me siento muy agradecida por la invitación, me siento muy feliz. Simplemente les quiero dejar un corto mensaje. Ustedes, a pesar de que su año ha terminado y terminó hace un muy buen tiempo, siguen siendo embajadoras de la cultura, de las tradiciones de mi cincelejo. No lo olviden, aunque sigan creciendo, sigan llevando todo eso bonito que tenemos como ciudad. Todo eso bonito que podemos demostrarle a nuestro departamento y a Colombia entera. Considero que como cincelejanos somos muy alegres. Nos caracteriza la felicidad. Un cincelejano es echado para adelante. Entonces, el mensaje es puntual. Que sigan llevando esa alegría. Que sigan llevando esa berraquera que tenemos como cincelejanos en cada escenario que fuese. Muchísimas gracias. Vamos a deleitarnos ahora con algo de fandango y ahí veremos como María Karina Guerrero sabe bailar fandango en las fiestas del 20. Gracias. Un aplauso para nuestra reina central de las festividades, María Karina Guerrero. Venga, muchas gracias. Nos vas a estar acompañando durante todo este evento, haciendo un recorrido por los últimos 12 años de las reinas infantiles de nuestras festividades. El turno ahora, quiero que me la reciba a mirar desde el 20 de enero de 2019. Se llama Ariana Alfano. Aplausos. Vamos a invitarla a la carima del Parque Comercial Guacarí para que ella también nos entregue su apreciación sobre la experiencia desarrollada en las fiestas del 20 de enero. En el reinado de nuestras festividades. Y por supuesto, el mensaje para todas aquellas niñas que están con nosotros y que también tienen el anhelo, el sueño de representar nuestras festividades como reinas infantiles. Vamos a esperar entonces a que nuestros colaboradores alisten a nuestra hermosa Ariana Alfaro. Repito, es la reina de nuestras festividades del 20 de enero de 2019. Reina, buenas noches. Buenas noches, tengan todos muy buenas noches. Bueno, antes de más no les pido disculpas porque estoy un poco afónica, ya que pues en los eventos siempre vivimos la emoción. Y pues como reina del 20 de enero, guapis, ya era en lo mío, ¿no? Entonces, bueno, a las reinas, muchas felicidades porque sé que en su momento hicieron un gran papel y lo siguen haciendo porque como decía nuestra reina central, donde quiera que vayan, cualquier escenario que pisen, sé que van a dar lo mejor de ustedes y pueden felicitarlas porque son muy hermosas. Sé que hicieron una gran labor y que, como lo dice nuestra reina infantil, no es fácil, no es fácil ser reina porque implica muchas cosas, pero más que eso es la alegría, es el entusiasmo de presentarnos en cada escenario y sentir el amor, el cariño y el calor que ustedes nos brindan. Porque son ustedes los que hacen que nuestra tradición, nuestra cultura continúe. Depende de cada uno de nosotros que le digamos al mundo entero que en Cincelejo se vive el 20 de enero, que en Cincelejo se vive en las fiestas más alegres de Colombia, poniendo un ejemplo a nivel mundial. Muchas gracias. 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 Tiene 20 años de edad y se llama Raquel Paterrina Cohen. Buenas noches, Reina. Buenas noches a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a la Corporación de las Festividades. La verdad es que esta experiencia para mí creo que ha sido la más bella en mi vida porque, o sea, sentir esa alegría, transmitirle toda esa tradición a los niños que bailen el fandango, sentir el amor hacia esta hermosa tradición que son las fiestas del 20 de enero. Gócense sus fiestas, bailen fandango. La gran hermosa tarea que tú tienes es brindarle amor, cariño a estas fiestas y a los niños sobre todo que lo disfruten, que gocen y que bailen el fandango. Se preocupa preguntarle a nuestra reina desde tu perspectiva, desde tu experiencia cuando tuviste reina infantil de nuestras festividades. Una cosa es cuando anhelas representar nuestras festividades, pero otra muy distinta es cuando ya te enfrentas al día a día, al ajetreo diario, a ese montón de personas alrededor tuyo, a que tienes que madrugar y acostarte demasiado tarde, dormir poco, por supuesto. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, sinceramente, podemos decir que esto es levantarse temprano, ir a dormir cansada de todos los desfiles, literal podemos llamar el trajín de las fiestas, porque, o sea, y además en cualquier imprevisto siempre aparecen los imprevistos, correr de un lado a otro, pero no, esa experiencia es hermosa, en verdad, todo hace parte de este proyecto, de este trayecto, y a disfrutar, es lo único que te da de ese correcorne. Así es, pero yo quiero que la gente que nos está viendo en estos momentos en el Parque Comercial Guacarí, le mostremos un poco de cómo se baila el fandango, ¿vale? Se llama Raquel Paternina Cohen, reina infantil de nuestras festividades 2010, hoy tiene 20 años de edad. Gracias. Muy bien, sabias palabras, hay que conocer nuestra cultura, hay que aprender a amarla para poder representarnos dignamente. Se llama María Ángela Villalobos Nacer. Vemos que no trabajó un atuendo típico para bailar fandango, pero nos puede mostrar algo de cómo se baila el fandango. Yo sé que sí. Se llama María Ángela Villalobos, reina infantil 2012. Gracias. 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 María José Díaz Mebarac, hoy tiene 16 años. Buenas noches, el público te quiere escuchar. Buenas noches, es un placer para mí, estoy segura que para todas las reinas estar aquí. Les quiero dar las gracias a todos, a la Corporación de las Fiestas. Bueno, hablemos un poco de ese año en que representaste nuestras festividades como reina infantil 2013. ¿Qué fue lo más bonito de haberte enfrentado al día a día, a la gente, a la música, a los espectáculos, como hablábamos con la reina anterior, a levantarte muy temprano y acostarte muy tarde? ¿Qué es lo más hermoso que te dejó y que tú puedes transmitirle como la mejor experiencia de lo vivido en ese año? Bueno, lo más lindo, sin duda alguna, es saber que eres parte de eso. A pesar de levantarse temprano, acostarse tarde y estar cansadísima, pues tú sabes que eres parte de eso, que eres parte de la cultura sabanera, que estás repartiendo felicidad por donde vas, que estás enseñándole a los niños sobre tu cultura, un poquito más del pandango, un poquito más del porro, y pues saber que estás disfrutando de eso. Queremos invitarte para que nos muestres cómo se baila el pandango, ¿te parece? Se llama María José Díaz Mebarac. ¡Gracias! 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 Y es algo que como Reina es fundamental. Entonces, algo que yo empecé, primero que todo, sacamos a Reina y continúa haciendo. Después, durante varios años también. Es importante además, entonces, que la Reina Infantil, el 20 de enero, tenga además esa disposición. Ella es María del Mara Durán Toro, nuestra reina infantil 2018 Tiene 12 años de edad, actualmente es Mini World, categoría Pretend 2019-2020 A continuación ella nos va a mostrar esa corona Les quería comentar que nos va a representar a nosotros como país, como Colombia En República Dominicana, en Mini World, así que yo quiero que me la reciban a ella Con ese gran aplauso que se merece y por supuesto augurando el desempeño De un magnífico papel en la República Dominicana Nos representará en República Dominicana en la categoría Pretend Hablamos un poquito de ese evento, ¿cuándo se desarrollará en la República Dominicana? Bueno, se realizará en Punta Cana del primero al ocho de septiembre Este año y bueno, vamos a concursar en mi categoría Junto a otras chicas que están en categoría Mini, Baby y Teen Mi categoría es Pretend y bueno, yo gané mi categoría ¿Dónde está el aplauso para respaldarla? Buenas noches Buenas noches a todos, gracias por invitarme y gracias al Parque Huacarí Quiero decirles a las reinas que pues llevaron esta tradición Que muchas gracias y pues desde ustedes yo he aprendido demasiado Y ahora le quiero decir a María José pues que lleve la cultura a todos los niños y se lejanos Y que pues lo disfrute porque yo lo disfruté demasiado y espero que tú también vas Muy bien, buen consejo para nuestra reina actual 2020 Pero quiero que nos cuentes un poquito acerca del desempeño de tu labor Como reina infantil el año inmediatamente anterior Entrégale a toda la gente que fue lo más bonito, lo mejor para ti De haber sido reina en el año 2019 Bueno, lo mejor fue que pude llevarle a todos los niños y se lejan un poco de mi felicidad Y demostrarles que pues el fantango es algo que deben llevar en su sangre Y demostrarle a toda la gente que pues los niños también deben demostrar que saben bailar el fantango Y ella nos demuestra a continuación que sí sabe bailar fantango Se llama Marianne Chewing Hill, reina infantil 2019 일 número 5 Y además de hablar que sí te salta en la capa Y sonra que sí te salta en la capa Señoras y señores, les presento a nuestras reinas infantiles desde el año 2009 hasta el 2019. 2009 Natalia Delgado, 2010 Raquel Patertina, 2012 María Ángela Villalobos, 2013 María José Memaraga, 2014 María Gabriela González, las reinas de la reina de nuestras festividades del 20 de enero de 2019, Ariana Alfaro. Entonces el aplauso de toda la gente que nos acompaña esta noche y que respalda la tarea que desarrollaron estas chicas y que desarrollan otras en este año 2020. Queremos agradecerles a todas las chicas que nos han acompañado de los años anteriores. Sabemos que sacrificaron algunas de sus actividades en los lugares donde residen y decidieron aceptar nuestra invitación. Muy bien, vamos a... Que hoy han tenido esa gentileza de venir al Parque Comercial Guacarí para compartir con nosotros la experiencia de cada una de ellas en el desarrollo como reina infantil del 20 de enero. El Parque Comercial Guacarí y la Corporación Fiesta del 20 de enero quieren entregar a ellas unos detalles especiales en agradecimiento por haber estado con nosotros compartiendo su experiencia. Lo mejor de cada una... del desarrollo de cada una de sus funciones en los años en que estuvieron como reinas infantiles y por supuesto a las que este año nos están representando como reina central y como reina infantil. La Corporación Fiesta del 20 de enero les agradece también por haber sacado minutos valiosos de su tiempo familiar, de su tiempo de estudio en otras ciudades para haber estado con nosotros en el Parque Comercial Guacarí. Alguna vez tuve un sueño y fue realidad. Ese es el nombre de este evento que desarrollamos esta noche y que culminamos con la entrega de estos detalles hermosos a las chicas que han estado con nosotros como reinas infantiles en el marco de las festividades del 20 de enero. A ustedes amigos, señoras y señores, les decimos buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Nos agrada que estén siempre siguiendo minuto a minuto, momento a momento el desarrollo de nuestras festividades del 20 de enero que apenas comienzan. El Parque Comercial Guacarí les agradece también su asistencia a haber aceptado esta convocatoria especial y seguimos disfrutando de las fiestas más alegres de Colombia. Cada una de estas chicas se lleva un lindo detalle de la Corporación Fiesta del 20 de enero.